A 10 años de la creación de Fuerza Civil, la deserción anual de elementos de la corporación es de entre 8 y 10 por ciento, es decir, que entre 700 y 800 uniformados desertan cada año de las filas de la policía estatal. Aldo Fassi, secretario de Seguridad Pública del Estado, argumentó que la desbandada se debe a que los policías no ven en la corporación un proyecto a largo plazo basado en una carrera policial. De hecho, ese es nuestro gran problema, que estamos basados en empleos temporales, en lugar de un servicio profesional, permanente, donde el elemento que tenga vocación, quiera continuar, se vaya nutriendo de conocimientos porque es básico. Durante su participación en un foro de seguridad y justicia de Consejo Nuevo León, el titular de la dependencia estatal señaló que hoy en día Fuerza Civil carece de estrategia y realiza funciones que le corresponden a las corporaciones municipales. Creo yo que el problema principal es que no tenemos claro qué modelo de policía estatal requerimos, porque hoy tenemos un modelo estatal que nadie entiende, que hacemos cosas que le corresponden a los municipios, cuando debiera ser la policía estatal una de segundo nivel, de segundo piso, de apoyo a los grandes fenómenos delictivos. Fuerza Civil no debe, ninguna policía estatal debiera intervenir en procesos meramente municipales, como, perdón la expresión, pero no está hecha para detener borrachos. A manera de justificación, Fazi expresó que a Fuerza Civil se le asignaron diversas tareas y consignas, que no eran las que se tenían previstas cuando se creó la corporación. El problema de la seguridad pública desde el punto de vista estatal es que hoy tenemos una estructura que es un híbrido amorfo, no están claras las funciones estatales que debe cumplir una policía. Tenemos un modelo de Fuerza Civil que cumple funciones diversas, de proximidad, de reacción, etc. La crisis de inseguridad que alcanzó su punto más alto en el 2011 fue el detonante para la creación de la policía estatal, que con el paso de los años dio resultados al disminuir el número de homicidios en la entidad, pero que hoy en día hasta reparte despensas por las calles.